Merece la pena comprar Salvar al Mundo en pleno 2023, ya 5 años después de la salida de Battle Royale e incluso Salvar al Mundo lleva más tiempo en Fortnite, o bueno, Fortnite al inicio era Salvar al Mundo entonces lleva más tiempo que el Battle Royale, creo que 2 años más o incluso más después de 7 años, pongámosle, de la salida de Salvar al Mundo, merece la pena comprarlo, merece la pena No te lo vas a poder creer, pero ExitLag por el equivalente a 80 centavos de dólar en tu moneda local te ofrece acceso completo a su programa para reducción del ping el cual es muy intuitivo para usar y solamente con estar ejecutándose en segundo plano logra reducirte el ping de 70 a 30 en segundo en la página que te estoy dejando el enlace en la descripción explica absolutamente todo muy detallado y se me olvidaba, tiene una prueba gratuita de 3 días, te recomiendo mucho ir a darle una oportunidad pena poner la platita en Fortnite y te voy a responder esa pregunta y unas pares más de si sigue dando pagos de si bueno, es útil para alcanzar a las otras personas si lo compras ahora lo podrías alcanzar a alguien que haya avanzado muchísimo en salvar al mundo y cosas semejantes pero vamos a ir paso a paso, voy a tratar de responder la mayor cantidad de preguntas que la gente tiene y vamos a ver si, bueno, si les queda alguna pregunta que yo no haya respondido en el video me lo pueden dejar en los comentarios, no hay drama y yo si tengo la respuesta les respondo evidentemente capaz alguien les responde por mi porque puede ser que yo no tenga la data y viene otra persona y salva ahí que sabes que es así tal cual y me salva la verdad, me salva porque hay mucha gente que responde comentarios en los comentarios de mis videos y esa gente son unos cracks, la verdad porque no puedo leer todos los comentarios entonces ayudan muchísimo muchas gracias a todos los que hacen eso ahora si, vamos a empezar que me detuve ahí con unos agradecimientos vamos a empezar por el factor de que Fortnite hace ya un año o dos puso salvar al mundo como parte del club de Fortnite ¿esto para qué? esto para incentivar a las personas a comprar el club de Fortnite dándoles una ventaja extra dándoles algo más y dándoles capaz salvar al mundo que no se compraba tanto individualmente puesto que ya como que estaba medio muerto salvar al mundo por así decirlo y de hecho sigue muerto, siendo sinceros esa es otra pregunta ¿salvar al mundo está muerto? está muerto, la verdad, bastante pero bueno, lo incluyeron en el club de Fortnite para tratar de ver si lo podían revivir un poco o al menos como sacarle un poco más de ventaja o de beneficio al salvar al mundo ¿se pueden obtener pavos en salvar al mundo? esa es la siguiente pregunta desde que está en club de Fortnite ya no se pueden conseguir pavos en salvar al mundo lamentimosamente no se puede pero hay un método que es este son las alertas de salvar al mundo o sea, las misiones las misiones que dan pavos ¿qué misiones dan pavos? en este caso, estas se renuevan cada 24 horas pero en este caso tenemos una de bosque pedregoso de nivel 9 que te da 25 pavos lo podemos ver por acá y tenemos otra de valle latoso de nivel 70 que esa es más difícil que te da, por acá deben dar 35 pavos como pueden ver no es mucho pero teniendo en cuenta que hay 2 o 3 de esas cada 24 horas son como 100 pavos al día si te interesa conseguir pavos para conseguir el pase de batalla y otras cosas capaz si no le pusiste plata al Fortnite todavía te conviene arrancar con club de Fortnite y hacer estas misiones igualmente igualmente si ya lo tenías a salvar al mundo desde antes o si tenés una cuenta que ya lo tenías desde antes que igualmente quiero aclarar que no se pueden comprar cuentas que ya tenían a salvar al mundo desde antes porque te banean básicamente Fortnite penaliza el comprar cuentas y banea las cuentas que son compradas pero como pueden ver están estas misiones diarias también que si ya tenías a salvar al mundo el pack de fundadores te pueden dar pavitos ahora vamos a la siguiente pregunta tema de experiencia el tema de la experiencia es para no sé por qué me fui a salvar al mundo tema de experiencia pero te permitíme hablarte de Geosack es una página en la cual podés comprar juegos objetos de juegos y membresías a un precio muy inferior al original como por ejemplo en este caso se pueden comprar 50 euros en la cartera de Playstation por 42 lo cual termina siendo un 16% de descuento Minecraft un 20% de descuento el Game Pass a un 84 incluso pagos de Fortnite con descuento y objetos exclusivos como puede ser el Minty Legends Pack por 35% menos del costo original la verdad que es una locura les dejo el enlace en la descripción para que vayan van al mundo sale rentable si vos querés comprarlo para subir el nivel del pase de batalla por X motivo que no tendría mucho sentido que lo quieras comprar para esto pongámosle que queremos comprar salvo del mundo para eso nos sale rentable y mira una misión diaria te da 21.000 de experiencia lo cual es bastante por acá hay otras misiones que 7k ponele y bueno hay varias que te dan experiencia 8, 5k 7 ahí están sus misiones viste por ahí esto es todo billetes lunares hay misiones que te dan experiencia y hay otras misiones que son las generales las que si o si haces que todas te dan experiencia todas te la dan dependiendo del nivel de la misión te da más experiencia creo que una misión de alto nivel tipo arriba de 100 pongámosle una misión de esta de 124 te puede llegar a dar 100k de experiencia fácil pero es cierto que tenés que estar muy atento a la misión y ahora que casi nadie juega a salvar al mundo quedás más complicado para el tema de las partidas porque es muy improbable que te encuentre el equipo a no ser que sea una misión de pavos en la misión de pavos siempre te encuentra el equipo una cosa un detalle si jugás en salvar al mundo tenés que venir a los amigos a la torquita y a privacidad de grupo ponerle bueno no me deja ahora ponerlo en público porque solo amigos solo mediante invitación bueno no sé cuestión deberías ponerlo en público que no sé porque ahora no me deja medio raro literal no figuras la opción bueno no sé lo pones en público y acá seleccionas completar y listo y entras ahora hay más factores de salvar al mundo a tener en cuenta y está también el hecho de si es divertido el juego tipo si conviene comprarlo para jugarlo como juego que es viste y capaz debería haber sido el primer tema abordar pero como lo de los pagos se interesa más fue lo primero que dije salvar el mundo es divertido y depende si te gusta el juego si no te gusta no es obvio era obvio que iba a hacer esa la respuesta más o menos a mí me gustó cuando lo jugué la verdad estas misiones estos primeros dos días o bueno estos primeros dos mundos me los pasé en dos días mejor dicho mejor formulada la oración estos primeros dos mundos me los pasé en dos días me revisé mal y ya después te tardás mucho jugando a los otros sobre todo cumbres leñosas cumbres leñosas no avanzas más no avanzas más es infinito yo todavía no maté al jefe final porque tenés que crear un disco tenés que unirte a un disco con gente que sepa jugar a salvar al mundo que tenga a los héroes que se necesita todo y es un desastre eso pero bueno si te interesa el juego como juego que es yo te recomiendo completamente comprártelo porque es muy divertido si te interesa por los pavos ya te dije no da pavos solamente da esos 25-35 al día que al final terminan siendo una diferencia pero no es un motivo para comprártelo porque siempre tenés que invertir tiempo los 30 minutitos esos al día de las misiones se pagan en pavos y no sé vos ves si 35 pavos equivalen a 30 minutos de tu vida pero bueno y por último si este ¿cuál era? ah la experiencia perdón por último si la experiencia vale la pena y en general si ah claro como lo puse en público se quedó acá bueno hola maestro ¿cómo estás? no me está grineando no lo puedo creer ah tengo el micrófono activo bueno no se me está uniendo una banda de gente bueno con esto me despido del video un saludito a aloconkun y a pancito1 nos vemos suscríbanse denle like activen la campanita y los quiero mucho nos vemos en el siguiente video hasta la próxima